Gracias por sintonizarnos, continuamos en contacto tarde, gracias señor, señora, nos enlazamos de inmediato con mi compañero Everardo Cardona, él se encuentra en el punto Everardo, estamos en vivo, te escuchamos. Así es, Fernando, nos encontramos en las instalaciones del punto en donde acaba de hacer su arribo el presidente municipal, coordinando la salida de los camiones que serán enviados como apoyo a la Ciudad de México, esto para hacer el banderazo en unos minutos, alcalde, si nos pudiera brindar algún comentario acerca de esta ayuda que se está enviando desde Ciudad Juárez hacia la Ciudad de México. Estamos muy contentos porque sigue respondiendo los juarenses, los paseños, me indican allá en El Paso, en los dos medios de comunicación y yo sé que no hay ningún inconveniente en señalarlos en Intravisión, en lo que es Canal 26 y en el diario del Paso, los dos se ofrecieron a recolectar víveres y van muy bien también allá, seguramente habremos de sacar un par o tal vez tres camiones más de allá del Paso, Texas. Yo les invito a los paseños a que se acerquen ahí, tenemos una buena comunicación con el administrador de la aduana, habrá de hacer la tramitología para poder importar todos esos víveres de manera oficial, formal, ante la autoridad de Hacienda a través del DIF municipal. Y bueno, los que ya han salido, que cuantificamos con estos tres que se habrán de ir, tengo entendido que siete, ocho camiones, ahorita nos van a dar el número exacto. Hay que agradecerle a empresas privadas que participaron en esto, a amigos empresarios que se han solidarizado con nuestros hermanos de ahí del centro y sur del país, algunos están ya muy cerca de la Ciudad de México, de los que enviamos ayer precisamente, otros que van hasta Oaxaca, allá nos hemos coordinado ya con la Secretaría de Gobernación Federal, con el subsecretario René Juárez, allá nada más para darnos una idea de la magnitud del problema, 60 mil casas resultaron dañadas, la mitad de esas 60 mil destruidas por completo, 30 mil casas totalmente destruidas, y de ese tamaño está la emergencia en el centro y sur del país. Nunca será suficiente lo que enviemos, somos un pueblo solidario, el mexicano siempre ha sido así, y bueno, yo debo reconocer a todos los juarenses, a los paseños que nos han respondido nuevamente ante el llamado para que vengan a apoyar a nuestros hermanos. Hasta el momento, ¿qué plan se tiene para seguir recibiendo estos apoyos? ¿A qué fecha? Aquí seguiremos abiertos, mientras los juarenses quieran venir, aquí estaremos. Yo supongo que tendremos noticias del gobierno federal en cuanto a cómo están, en cuanto a víveres que hayan recibido, a partir de ahí, de la información que nosotros intercambiamos con el gobierno federal, entonces tomaremos la decisión de parar, pero por lo pronto tenemos el ofrecimiento de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, y que nos han ofrecido los fletes, entonces nosotros seguiremos aprovechando esto, y mientras los juarenses sigan viniendo a dar sus víveres y pueden ir a cualquiera de las estaciones de bomberos, nosotros seguiremos haciendo con este trabajo. ¿Se mantiene el contacto con el jefe de gobierno en la Ciudad de México y con otras autoridades? Es correcto, como les decía hace un momento, la mayoría de estos camiones van a la Ciudad de México, daremos nota, testimonio absoluto, transparente, de cómo se repartieron todos los víveres, de cuántos camiones llegaron a la Ciudad de México, cuántos van a Morelos, cuántos van a Oaxaca, otros seguramente irán a Chiapas, estaremos atendiendo el problema, porque no solamente es la Ciudad de México, es también allá hasta la frontera norte del país, hasta la frontera sur del país. Pues vamos a dar el banderazo. Bien, ahí estamos viendo al presidente municipal. Estos tres camiones, si les puedo dar el dato ya exacto, uno es de la empresa Tomsa, otro es de Canal 44 y uno más que hemos reunido nosotros aquí en el punto, nuestros compañeros de protección civil. Son los tres camiones que salen en este momento y que saldrán en caravana, precisamente para llegar bien hasta allá, que se vayan cuidando, protegiendo entre ellos, pero nuevamente le quiero reconocer a Tomsa, que es el que está poniendo uno de estos camiones con víveres, que es papel higiénico y alimentos, es lo que lleva este camión, el de Canal 44, víveres y agua, y el que hemos reunido aquí en el punto, que es víveres, artículos de limpieza, material de construcción, que es la otra caja. Estos tres salen ahorita para la Ciudad de México y bueno, estaremos informando de cómo, conforme vayan avanzando. Pues, Fernando, continuaremos con el trabajo para el banderazo que se brindará por parte del alcalde a estos camiones. Por el momento van a partir de aquí, del punto, dos unidades, una de ellas de Grupo Traxo y otro de Grupo Tomsa, justamente los que se mencionaron en este comentario del alcalde. Son aproximadamente 60 toneladas de ayuda en estos dos camiones que partirán en los próximos minutos. El tercer camión está a punto de cerrarse, también lleva una importante cantidad de apoyos y también mencionar los voluntarios que participaron, seminaristas, voluntarios de la banda civil y también los transportistas. En este momento se está organizando con el titular de Protección Civil, Efraín Matamoros, justamente para dar la salida a estas unidades que se encuentran en el punto y como bien lo menciona el alcalde, el recibimiento de apoyos seguirá vigente hasta que la gente siga aportando. También desde la Ciudad de México se ha mencionado, lo que más se requiere en estos momentos es herramienta, es equipo de protección para los voluntarios que están participando y también alimento para mascotas. Esto ha sido lo que se ha solicitado. Por fortuna se está abasteciendo de agua y alimentos en la Ciudad de México y en otras zonas de situación precaria. Sin embargo, por el momento lo que más se busca es el apoyo con herramienta y también incluso la llegada de voluntarios es importante para otras zonas que no han tenido tanta atención como la Ciudad de México. Siempre es emotivo, Bernardo, ver estas imágenes, observar cómo la gente se ha volcado a los diferentes lugares. En esta ocasión estás instalado en el punto donde hace poco veíamos una gran cantidad reunida de gente porque era el grito de independencia, era fiesta, era alegría y hoy están reunidos pero en calidad de solidaridad, de apoyo, de entusiasmo, de mandar algo de Ciudad Juárez al resto de la República Mexicana. Ahí vemos las palets, las tarimas ya vacías, los camiones nos dicen que están casi listos y seguramente el presidente municipal estará esperando detallitos únicamente ya para dar el banderazo de salida de estos camiones. En donde, por cierto, a través del Departamento de Bomberos están haciendo una ardua labor, están haciendo un trabajo inmenso, están laburando ellos ahí, enseguida están sus instalaciones y ellos año con año lo vemos que lo hacen en Navidad, pero también lo hacen durante todo el año en diferentes funciones, diferentes colectas, diferentes actividades que realizan. Hoy día nos vemos que ya están prácticamente listos esperando a que estos camiones salgan. Ojalá y que tengamos la oportunidad de mostrarle a toda la comunidad la salida de estos trailers, cómo van con rumbo al interior del país, en donde de una manera solidaria el pueblo juarense está mostrando la voluntad de cómo desde la frontera se apoya al interior del país. Aquí en Ciudad Juárez siempre les ha abierto las puertas a las personas de todas partes de la República Mexicana que han venido en las peores condiciones. Aquí han encontrado una casa, aquí han encontrado un hogar, aquí han encontrado trabajo. Si usted gusta y manda, han encontrado tal vez una maquiladora con un sueldo bajo, pero seguro, en donde ahí han creado una familia, se han hecho de su hogar y han echado raíces aquí en Ciudad Juárez. Ellos, seguramente ellos, han hecho algún donativo, alguna entrega y esta es la oportunidad de mostrarles que a través de estos camiones, de estas cajas de trailer, está ahí lo poquito o lo mucho que hayan entregado, con mucha voluntad, se está dando seguimiento y estamos seguros de que pronto, que muy pronto, estarán allá por lejanas tierras, que estarán por Oaxaca, por Chiapas, por la Ciudad de México, por Morelos, por Puebla, los lugares más afectados. Y qué significativo este lugar, el punto donde estuvo justamente el Papa Francisco dando mensajes de unidad, de esperanza, de amor y sobre todo, de una gran calidez humana. Esa es la referencia de este lugar. Está abierto el centro de acopio, el punto que estoy seguro se va a convertir en el punto más grande de la ciudad para recibir. Es un lugar con vías de acceso rápidas, con mucho terreno, con mucho espacio, en donde no debe haber congestionamiento, en donde debe llegar con tranquilidad en su automóvil, se puede cooperar con los vecinos y que vaya una sola camioneta, que vayan en un carro, ahí les van a atender los bomberos, están de una manera organizada recibiendo cualquier donativo. Ahora, el punto ahí, ese es el lugar más grande que se tiene ahorita en Ciudad Juárez para recibir los víveres, lo que usted guste. Ya sabe, no hay que entregar ropa, no hay que entregar alimentos perecederos, no hay que entregar cosas en mal estado, más bien alimentos, medicamento, kit de primeros auxilios, linternas, lámparas, eso es lo que se ocupa. Gracias, Everardo Cardona. Volvemos más adelante contigo. Gracias, Ever. Gracias a ti, Fernando.